Bueno, y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarle a los artistas que no podían faltar en este volumen 15 Cultura, en el que produce, lleva como título Hace casi más de dos meses que no sé nada de ti Es duro porque la distancia no se para Con sabrosura, goza a la brillita, saludan al bambán, el calvino, luchino, los caleños, goza a los morosos, esa es la gente que sabe Como también el chinotronco, el gordo y el chambé Suena el volumen 15 del King, suena el volumen 15 del King Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Ay, con sabrosura Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Señoras y señores, se presenta ante ustedes el más famoso de Colombia Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Yo te voy a amar hasta que quede sin fuerza Quede sin fuerza Suena el volumen 15 del King Suena el volumen 15 del queso Apriétalo que no lo ha apriétalo El cultura Cuando estoy sintiendo sé que me da Te quiero decir que ella es para acá Ella es para acá Ella es para acá Ella es para acá Cuando estoy sintiendo sé que me da Te quiero decir que ella es para acá Sápate, 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 sápate El DJ aprieta, aprieta El DJ aprieta, aprieta Atacalo, atacalo, atacalo Ataca, 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 ataca Cuando estoy sintiendo sé que me da Te quiero decir que ella es para acá 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 Cuando estoy sin ti, no sé qué me da, boom, boom, te quiero decir que ya es para acá, oye, Osiver, en el barato, anda, 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 yo quiero decir que ya es para acá, suena el volumen 15 del game, suena el volumen 15 del game. Yo me voy a amar hasta que quedé sin fuerza, amor, 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 amor. Y si hablamos de cámara y ediciones, mi compadre, San Pico Multimedia, y mi gente de solo John Peta, Mr. Hugo Guaribideos. Señoras y señores, se presenta ante ustedes el más famoso de Colombia, el game, el que arrolla sin agüero.